Igualmente, soy muy feliz y aunque me fuera de Venezuela vendría siempre a la Cota Mil a darle felicidad a los niños porque el Señor Dios ha sido muy bueno conmigo, a pesar que tuve una niñez muy accidentada, muy accidentada, pero siempre de la mano del Señor. A los 16 añitos estuve yo en la legión extranjera en África, en Argelia, y aquí estoy, pero siempre con el Señor de la mano. Y darle la bendición a la gente es una felicidad para mí y recibirla también. ¿Desde qué hora y hasta qué hora está usted acá todos los primeros de diciembre? Yo vengo aquí a las 4 y media, un cuarto para las 5 y me voy 8 y media a 9.